¡Buenos días, buenos días! Aquí estamos en receso, tenemos algunos minutos ahí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos con el evangelista Medardo Flores, suéltennos una palabra ahí de bendición, siervo. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados a estas redes sociales, y para mí es un privilegio de lo más grande, anunciar el evangelio de Cristo. Como les digo, mi boca es para la alabanza y la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, unos ocupan pues estas redes sociales para otras cosas, bueno, a mí no me interesa eso, ¿verdad? A mí me interesa, aleluya, hablar de Cristo, ¿verdad? Pues por eso lo mandó el Señor en Lucas capítulo 1, verso 65, dice, en santidad y justicia, todos los días, en santidad y justicia, todos los días, no solamente cuando va a la iglesia a usted, no solamente cuando está orando, no solamente cuando está delante del pastor, no solamente delante de su esposa, sino que en santidad y justicia todos los días. ¿Se escucha, hermana? Todos los días, porque hay unos que están en santidad cuando están cerquita con su esposa, pero cuando ya se van allá solitas, ellos ya no están en santidad, porque nadie lo está mirando, dice, y están haciendo cosas fuera de orden, delante de los ojos de Dios. Pero la Biblia dice que el ojo de Jehová está en todo lugar, mirando lo bueno y lo malo de nosotros. Así es que, como le digo, allá en Estados Unidos, si usted es hondureño y está en Estados Unidos, y aquí tiene a su esposa, allá tiene a otra chorpita vieja, aleluya, que le calienta, lo siento mucho, pero si Cristo viene, si Cristo viene, disculpe, si Cristo viene, ¿a dónde iría su alma? Porque la Escritura dice, aleluya, que ningún adúltero, óigalo bien, ningún fornicario, ninguno que se eche con varón, óigalo bien, tiene parte en el reino de los cielos, tanto el pecado del adúltero como el fornicario, va en el mismo saco, el mentiroso va en el mismo saco, el orgulloso va en el mismo saco, el validoso va en el mismo saco, todos aquellos que practican y aman la mentira, son hijos del diablo, entonces yo le digo en esta mediodía, ¿a dónde está? ¿Usted cree que porque está en Estados Unidos, no lo está mirando Dios que dejó su esposa aquí, y allá está con otra? Hermano, aquí están diciendo José Cortés, él se parece mucho a Santiago Zúñiga, ¿será que es pariente? No, no somos parientes, no, yo me llamo Medardo Flores, ahora, empecé a predicar, escuche, los hermanos que están, yo empecé a predicar primero que Santiago Zúñiga, aquí en Honduras, y el mensaje que prediqué, era el mismo mensaje, que está oyendo aquí, hermano y amigo, porque Dios los mandó a predicar la sana doctrina, Dios los mandó a hablar, a anunciar el pecado a la casa de Israel, mi asa, mandala y a soja, a eso los mandó a anunciar el pecado, porque nosotros, si yo empiezo a hablarle a usted de amor, la Biblia es clara, que el amor, el amor es justicia, si yo le cubro el pecado, a usted no lo amo, lo odio, si yo no le digo la verdad, a usted lo odio, porque Jesucristo, vino a decir la verdad, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, nadie se va a acercar a Jesús, en pecado, no, tiene que limpiarse con la sangre, a él, tiene que aborrecer el pecado, tiene que buscar, la santidad, dice la Biblia, que sin santidad, nadie, nadie verá al Señor, nadie, sin santidad, nadie verá al Señor, entonces, no los engañemos, Dios no puede ser burlado, si yo aquí le estoy hablando hipócritamente, si le ando mal, cantillado, como un casito, raste a vieja, cuando choca, estoy, Dios me está mirando, Dios me está oyendo, en estos momentos, así como me está mirando, usted me está oyendo, Dios me está mirando, si le estoy hablando bien o mal, a usted, entonces, lo que tengo que hacer, es corregirme, ahorita usted, que tiene la vida, amaneció con sus ojos abiertos, sus oídos, aleluya, abiertos, atentos, oí la voz de Dios, tiene que usted empezar, a dar frutos, dignos de arrepentimiento, si no, los está dando, si está en la iglesia, solo por irse a cubrir, lleva el diézmo, solo porque, va a ser salvo, por el diézmo, si lleva algo, no, nadie por obra va a ser salvo, la Biblia dice, que en santidad, nadie verá al Señor, tenemos que ser santo, la Biblia dice, soy santo, porque yo soy santo, entonces, esta es la palabra, es la palabra, es la palabra, que le estoy predicando, a esta hora, si usted me quiere, mandar algún mensaje, que por qué predico así, yo le voy a decir, aleluya, si por qué, por qué les echaron a Isaías, por qué les echaron a, a todos los profetas, por qué metieron, por qué mataron a los apóstoles, por qué lo mataron, porque eran justos delante de Dios, hay un comentario aquí, que es bueno que lo escuche, siervo, dice, eso es muy cierto, hay muchos hombres aquí, que dicen, estar solteros, pero están, solteros aquí, hay, han dejado su mujer, con sus hijos, y aquí andan, pidiéndole fotos, desnudas, a las mujeres, y hay muchos aquí, sin vergüenza, que dicen, ser cristianos, y lo primero que hacen es, insinuar cosas, y pedir ahí, que se, que, que mándenme fotos, de su cuerpo, y eso que dice, es muy cierto, yo ya vi, vi varias experiencias, así, de hombres sin vergüenza, que eso, lo bloquean mucho, no buscan hacer, una amistad limpia, sino que van buscando, otros propósitos, ahí está el problema, está la situación, la, 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 la lascivia, la lascivia, está metida en la iglesia, la lascivia, porque esa es una lascivia, si uno, yo busco una mujer, y le digo que me enseñen su cuerpo, por las redes sociales, es una lascivia, ¿me entiendes? y la lascivia, es como, igualita el adulterio, si mis ojos los utilizo para, la lascivia, la lascivia es, ponerme a acariciar a una mujer, desnuda, semi desnuda, y observarla, y muchas veces, y lo voy a decir con todo el respeto, dice, José Cortés, que si puede orar por, por Julio, ahorita, ¿cómo no? ¿por qué? por Julio, ¿cómo no? ¿está de acuerdo? venga, bueno, que está, parece aquí en frente, que reconcilie, usted quiere reconciliar, reconle, señor, no, después, es que ahorita, ¿sabe qué dice, Isaías, vení luego, y estemos a cuenta, porque, usted sabe una cosa, la muerte, no sabemos, a qué hora lo llega, ¿cómo por mí sí puede hacer, para que Dios, me vaya transformando, yo sí lo puedo hacer, porque la hora, la hora, la hora viene, la hora viene, oiga, la hora viene, donde los muertos en Cristo, resucitarán primero, para cada uno, dar su cuenta, según su obra, si usted muriera, ahorita, ¿a dónde iría su alma? Bueno, pero hay que, tener esa fe, esa esperanza, de que vamos a tener la oportunidad, cuando ya sea el tiempo, ¿sabe? El que desprecia a Jesús, el que me desprecia, no, jugar con Dios, es más picado todavía, escúchame, 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 hace unos, como unos, ocho meses, no sé cuánto, pasó, ay, santo, hablo esta palabra, porque no es una mentira, es la verdad, iba pasando un muchacho, igualito a usted, él le gustaba la droga, era muy, era muy querido, yo, 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 y ese día, me recuerdo, yo había descazado un cerdo, y doy este testimonio, ante las naciones, iba pasando, cuando oí la voz de Dios, que me dijo, no se vaya, cuando oí la voz de Dios, que me dijo, vete, háblale, porque es la última oportunidad, que yo le doy, la última oportunidad, que le doy, y lo llamé, y me dijo este hombre, mire, me dice, es que yo miro un montón, de sinvergüenzas pícaros, en las iglesias, y por eso, yo he sido cristiano, yo no vengo a hablarle, le digo, a los cristianos, le vengo a hablar de Cristo, y dice el señor, ella que oiga, dice el señor, que es última, oportunidad que le da, porque mañana, mañana, oiga, hay testigos, le digo, mañana, mañana usted, si no va a la iglesia, y se reconcilia, mañana muere, dice el señor, y quiere salvar su alma, y me dijo el muchacho, me dijo el muchacho, voy a ver si voy, ese día en la tarde, no fue a la iglesia, se montó en un carro, lo llevaron, el siguiente día, al hombre, en la noche, lo mataron, a los cuatro días, lo fueron allá, reengusanado a las palmeras, ese testimonio, está, si usted quiere preguntar, está en una aldea, de Luzón, Palmera, ahí está, ese testimonio, lo mataron al muchacho, y yo se lo dije a él, porque Dios me dijo que le diera, que era última oportunidad, que le daba, entonces Dios le da, una oportunidad a ser humano, allá él, si quiere entender, me entiende, allá él, porque el reino de los cielos, el reino de los cielos, no, no consiste, a anunciarlo a la fuerza, Dios anunció el evangelio, con voluntad, con amor, con misericordia, si yo hablo esta palabra, así porque Dios me inspira, porque viene el rema de Dios, para hablar, no es porque, hago descorencias, tonterías, no, si yo le digo, ah, Gracias por ver el video.